¿Qué tal estimado amigo? El día de hoy te entrego este ritual a través del cual podrás permitirte separar a dos personas, ya sean amigos, amantes, pareja, conocidos o lo que sea. Te recomiendo hacer el ritual con la intención de separar a las personas para evitar que se hagan daño y no como un mal objetivo. Vamos a requerir de seis velas negras, un poquito de tierra de cementerio, tierra de tumba, un poquito de aguardiente y las fotos de ambas personas por separado. Vamos a tomar dos velas de las seis y les escupimos aguardiente. En una escribimos el nombre de una de las personas tres veces y en la otra el nombre de la otra persona también tres veces. Pegamos las velas en un plato, cada una en un plato aparte. Debajo de cada plato colocamos la foto de la persona que represente esa vela y sobre el plato ponemos la tierra de tumba. Mientras enciendes la vela vas a recitar la oración que te voy a dejar en la descripción del video. Este procedimiento lo vamos a repetir durante dos días. Al finalizar, quemaremos las fotos y enterraremos las cenizas lo más lejos posible las unas de las otras. Hazlo con fe y verás como obtendrás los resultados esperados. Si no comprendes algún paso de lo que te estoy diciendo, por favor házmelo saber y con gusto te responderé. Una y mil bendiciones para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!